¡Hola amigos! ¿Cómo lo van? Bienvenidos a Jugando con Atari. Estamos acá jugando con Atari en esto, que es un martes de unboxing! ¡Claro! ¿Por qué martes, no? Y estamos acá en un martes de unboxing. ¿Por qué? Porque yo me estoy yendo de viaje, no pude sacar la edición de colección de este unboxing el sábado, porque tuve un problema, y no quería dejar de mostrárselos, porque esto es la edición de colección del God of War, que estamos jugando en este momento. Bueno, es la única que entró en Argentina, la gran gente de PlayStation me la envió, así que le mando un beso grande, los quiero mucho, gracias por haberme enviado la edición de colección. Yo la había tratado de comprar en Estados Unidos, y el día que me la tenían que mandar, me la cancelaron por un problema que tuvieron ellos, que son medio pelotudos los que le voy a comprar a la collector, y se quedaron sin esto. Así que me había quedado sin mi collector, estaba muy triste, pero la gente de PlayStation vino y me dijo, toma guachín, te conseguimos la única que vino a Argentina, te la damos para vos guacho. Vamos a comenzar con el unboxing, porque te decía que no lo pude sacar el sábado, y hoy me estoy yendo de viaje, entonces dije, bueno, vamos a sacarlo el martes, porque no voy a esperar hasta el sábado que viene. De lado de frente tenemos acá al crato, y del otro lado tenemos al pibito, acá tenemos el logo loco, 3D.com, de este lado tenemos el otro logo loco, y acá tenemos lo que tiene adentro, que no te lo voy a spoilear porque no soy tan pelotudo. Arriba dice GordoGuar, y ahora acá está cortado el sello, no porque haya abierto la collector, sino porque esto lo acabo de grabar recién y me grabó el audio. Vamos a proceder a abrir la tapa de esta cosa que está acá arriba, a ver que tiene. Uh, es un quilombo esto, es una de esas cosas que bueno, espera. Vamos a sacarla así, de la que no puedo, tiene que sacar una forma, como mierda es. Te la muestro así, mira, esto se abre para acá, y esto se vuelve a abrir de nuevo, así, y tiene una apertura 3D, que sale para abajo de vuelta. ¿Cuántas veces se abre? 40 veces. Ahora vamos a abrir acá. Uh, y acá dice GordoGuar, y acá te trae esto, que es el Stilux, ¿ves? Acá está el Stilux, ¿no? Tenemos el Stilux, que está muy muy copado, me gusta un montón. En el costado dice GordoGuar, y atrás te habla todo en arameo, que se que mierda dira. Al lado de adentro tenemos el juego, de un lado, y del otro lado dice el contenido digital, que vienen los escudos, los postres y las boludeces. Y ahora tenemos que abrir la caja posta, que trae, oh, mira, trae esta caja acá, que es una pequeña cajita, en donde adentro de esto debe tener las boludeces, pero lo vamos a ver después. Ah, espera, va a correr esto de acá para ver las pelotudeces primero, ¿entendés? Bueno, acá la cajita teníamos el arbu, así que vamos a abrir acá, que tiene, se abre de costado, creo esto, ¿no? Se abre de costado, sí, se abre de costado. Trae esto, que no sabemos qué es, ahora vamos a ver. Se trae esto, que no sé cómo se abre, me cago en todo, ¿cómo es? Bueno, trae un montón de boludeces, yo voy sacando, voy poniendo acá, porque está como todo medio como trabado, no sé cómo es, lo estoy sacando mal, pero no importa, vamos a hacerlo, boludo. Bueno, acá está, aparentemente no hay más nada, trae esta cajita, esta otra cajita, trae esto que debe ser un muñeco de algo que no sabemos qué es, porque vienen como indisibles. Unos stickers, no sé qué es, lo vamos a ver bien, y el arbu, ¿no? Bueno, el steelbook este lo vamos a poner acá, vamos a abrir primero esto, a ver qué es. Por lo que veo acá hay un sticker de God of War, déjame ver qué no pone. ¡Abriste la puta madre! Te viene un sticker de God of War, es como un sobre de una carta, ¿no? Y adentro trae esto, que es como si fuera un arte, y del otro lado te dice dos millones de cosas en inglés, que como no sé inglés, no la puedo leer. Después trae acá esto, que aparentemente es un mapa, así que vamos a ver si lo podemos abrir sin que se rompa todo. Abrime el mapa, no sé qué ir a abrir, hijo de puta. Trae el mapa de todos los reinos, ¿no? En tela, y te muestra ahí el, ¿cómo se llama esto? El biofrost, no, el puente de mierda este, donde nos pasamos por todas las cosas, y todas las ciudades, y lo que hay en cada una de las cosas. Después nos trae estos cositos, ¿no? Que no sé qué son, vamos a abrirlo acá despacito, a ver que mira lo tiene. ¡Ah, mirá! Ahí lo entendí. Mirá. Te trae los dos enanos. No sé si lo estás viendo bien. Te trae acá los dos enanos. Te trae a Brock y al hermano. Es como si fueran unas piezas para poner arriba del mapa, ¿no? Como si estuvieran ahí viajando por el mapa siendo felices y contentos de la vida. Mirá que lindo que está. Ya tenemos uno. Y acá tenemos al otro. Está muy bueno, muy lindo, muy copado. Una cosa de loco. Y acá tenemos el otro, ¿eh? El otro cajito. Que seguramente acá debe estar Krato y el pibe. Espero. A ver si lo puedo abrir. Están estas mierdas. No sé qué son todavía. Porque como no lo terminé todavía el juego, no sé. Tengo este caballo loco. Acá no sé si lo podés ver. Viene un caballo loco. Y esta especie de cucaracha cornudita bebé, que no sé qué carajo es. Y ahora vamos a lo que todos queremos ver. Qué carajo hay acá adentro. Así que vamos a abrir esta mierda que tiene acá un coso para abrir. Y vamos a ver qué nos tocó. Porque encima esto debe ser todo medio random. Noooo. El llavero de la cabeza de Mimir. Está re bueno. Esto es porque bebé tendo un led acá. Voy a hablar. A ver. ¿Qué dice? Pulp. Ok. Qué buena onda, boludo. Está re copado. Mira, tiene la cabeza toda cortadita. Los cuernitos. La barbita. La carita de Finestruck. Todo, eh. Una cosa de loco. Muy bien, cornudito. Muy bien, diez. Bueno, y ahora vamos a corrernos un poco para atrás. Para poder ver esto. ¿Qué es la posta? Esto es lo que tiene la colector. Acá viene la buena de Dios. Pero esto es como una forma media loca. Porque tiene como una cinta acá. Está como... Ah, se abre de costado. Así. Ah, bueno, espera. Vamos a sacarle esto primero. Que está acá. Y ahora vamos a cortar esta mierda. Va a poder sacar el peor de puta. ¿Dónde está la herramienta de unboxing? Con la herramienta de unboxing. Vamos a cortarle todo esto que están acá. Así. ¿Ves? Como si fuera un sándwich de miga, pero... De migarcha. Lo cortamos así a lo largo. Sándwich de migarcha. De miga. Ahí está. Eh, listo. Se me cayó el pepiso. Del otro lado también. Donde, mía. Ahí está. Así. Esto otro lado. Pimba. Y lo vamos abriendo. Sacándole todos los pandrolfios que tienen que... Que lo están atando. Uy, lo rompí. Ni por qué. Y lo que vamos a hacer es sacar esta garompeta de acá. Y esta otra garompeta de acá. Y ahí la tenemos, eh. Ohhhh. Se está está moviendo, mirá. Vamos a sacarle las cosas para poder verla bien. Acá tenemos esto que está acá. Y después tenemos una bolsa que la envuelve. Porque la bolsa está envolvida. La bolsa envolvida. Y tenemos un Kratos. Un re loco. Sacudiendo el hacha. Con el pibito. Que está cagando a patadas a un chabón en la trompa. Ahí le metí una flecha en el ojito. Y de paso lo cagó atrompada. Una cosa de loco. Pero bueno. Eh. Ahí lo tienes. Una cosa de loco. Te la voy a arrimar para que la veas un poco mejor. Mirá el detalle del pibito. Ahí tenés el detalle del pibito. Que está ahí. Eh. La cara del cuerpito. Ahí le está dando el hachazo al pibito. Este que le dejó la cara pero no cago, pobrecito. Acá tenemos el Kratos que está siempre gritando. ¡Felestru! ¡Corran putos! Le está gritando a Natalia para que corra. Acá tenemos el otro que está muriendo. Que le está cortando la cabeza con el hacha. Y el hacha también está re buena. No se la puede ver ahí. Lo tenemos también del lado de atrás. El gratito que se le ve loquete. Tiene un cuerno que yo todavía no lo tengo. Así que no sé qué es. Eh. Le falta la cabeza de Mimir. Se ve que no querían spoilear boludeces. Tiene el cuchillo de la madre. Acá tiene el escudo. Fíjate el escudo. Qué buena onda. Qué bueno que está. El escudito. A ver si lo podré ver si acerca el escudo. Una cosa de loco. El escudo. Y después tenéis el pibito que tiene detrás las hachas y el arco. El arco del pibe lo que tiene de bueno es que mirás ves. Es de soga posta. Está tensado. Ping, ping, ping. Y bueno esta fue la edición de colección del God of War. Así un unboxing medio rapidín. Porque nos estamos yendo de viaje y queríamos solucionarlo. Queríamos no dejar de mostrarle esta cosa. Así que bueno. Me encantó. La verdad está buenísima. Tiene un nivel de detalle espectacular. Está recopado. El Steelbook también está muy bueno. Tiene escudos y cosas que también te trae para poner en el juego. Te trae todo el contenido digital para poder ponerle. Un cómic y boludeces más. Que se les contaré y se los mostraré en otro momento. Y bueno. La verdad. Muy linda la cabeza de Mimir que habla. Me encantó. Me la voy a colgar de los juegos. Para que cuando me estoy por olvidar la llave. Me diga. Estos olvidados de todo mi caro de pija. Y ahí vuelvo a buscarla. Y somos todos felices. Así que bueno. Si el video les gustó. Por favor denle un like. Compártanlo con sus amigos. Y suscríbanse a Jugando con Natalia. Habilitando la campana. Para que les lleguen los putos notificaciones. Que si no nos vamos a volver locos. Y nada más. Les mando un beso grande. Suscríbanse a Jugando con Natalia. Sígueme en Facebook. En Twitter y en Instagram. Miren el video anterior. Miren el video siguiente. Miren la chota. Y sigan a Juancito. Para no perderse ningún directo. Nos vemos en la próxima. Como es Jugando con Natalia. Con otro martes de unboxing. O con otro sábado de unboxing. O cuando salga el unboxing. Te quiero. Nos vemos. Chau.